¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Como ven, estoy en Tequila, Guadalajara. Ahorita no estoy en el centro porque pasamos a turistear un poco, pero ahorita les voy a mostrar un poco del centro, si es que regresamos. Si no, pues de ahí tomé unas tomas y se las pasaré. Ya era momento que les trajera de otro tipo de contenido y pues aquí está. Así que ahorita que se le dio el chance de poder ir a viajar a otro estado, pues aprovechamos. En la actualidad, José Cuervo cuenta con gran popularidad, pues es el tequila más vendido alrededor del mundo, con ventas superiores a 5 millones de cajas anualmente. Además de contar con uno de los más altos estándares de calidad y prestigio. Su tequila más vendido es el José Cuervo Especial. Bueno, pues aquí está la casa del tequila de José Cuervo. Lamentablemente no pudimos pasar porque ya era tiempo que ya no terminaban, que ya no permitían pasar. Así que pues se terminó el tiempo de turismo y ya no pudimos pasar porque llegamos muy tarde. Pero pues a ver si en otra ocasión se puede dar, regresar aquí y ahora sí grabarles lo que viene adentro. Y como si es que se puede escuchar la maquinaria con la que hacen el buen tequila José Cuervo. Y al pasar al lado de esta fábrica se puede apreciar un olor cercano al camote. No es broma, pero sí huele a camote. Pero es el agave que lo están procesando para hacerlo en un buen tequila José Cuervo. Esta es la casa Sousa. Lamentablemente llegamos tarde para el tour de la fabricación del tequila Sousa. Pero les contaré un poco sobre su historia mientras que les muestro los alrededores de la casa Sousa. El tequila Sousa es una empresa productora de tequila ubicada en Tequila. Fundada en 1873 por don Zenobio Sousa. En ese año, don Zenobio Sousa adquirió la destilería La Antigua Cruz. Una de las destilerías más antiguas de tequila Jalisco a la que más tarde rebautizaron con el nombre de La Perseverancia. Nombre que todavía conserva. Al morir don Zenobio toma las riendas del negocio su hijo, don Eladio. Quien guió a Sousa en los difíciles comienzos del siglo XX, cuando México estuvo inmerso en la Revolución Mexicana. Aún con esto, don Eladio amplió la gama de productos y renovó la destilería, convirtiendo a Tequila Sousa en una bebida de orgullo nacional. A la muerte de don Eladio, su hijo, don Francisco Javier Sousa, se encarga de la administración del negocio. Al igual que su padre y abuelo, se preocupó por innovar la calidad del tequila. Sus innovaciones se extendieron hasta el área agrícola, asegurando la calidad de la bebida desde sus inicios con la más fina materia prima, también creó las marcas Hornitos y Tres Generaciones, siendo estos tequilas hasta nuestros días los preferidos por los paladares más exigentes y conocedores del tequila. Tequila es una ciudad del estado de Jalisco, en el centro de México. Es conocida por la producción de tequila. La ciudad está cerca de los pies del volcán de tequila y la rodean campos del ingrediente principal de este licor, la planta del agave azul. Este es el templo La Purísima, parroquia dedicada a Santo Santiago Apóstol de Tequila, Jalisco, construida en el siglo XVII. Vamos a hacer Un saludo. Caerá un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es claramente un tequila y esto lo podrás adquirir en una de las mil tiendas que podrás encontrar aquí en Tequila Jalisco. Gracias por ver el video. Cuando vengas a Tequila no te puedes ir sin subirte a uno de los carros que te dan el tour por todo Tequila y estos carros son en forma de barril o de chile, ahora sí aquí aplica el súbete al chile o incluso de un tequila. Pero claro estos carros alegóricos fueron construidos por el gran vaca de mexicánicos. Sabes que en Tequila Jalisco se ubica la destilera más antigua de América y estoy hablando de la rojeña. Bueno amiguitos del campo esto es todo por el video de hoy. Y ya sabes si te gustó el video me puedes regalar un me gusta. Comenta si te gustó el video y lo más importante no te olvides de suscribirte que es totalmente gratis. Aquí abajo les dejaré mi red social. La única que tengo activa por el momento es Instagram. No me queda nada más que decir así que hasta la próxima. Chau chau. Chau.